¿Me escuchan, no? ¿Está en el fondo? ¿Me escuchan bien? ¿No? Él está acá adelante, la divina que proyectamos por la voz. ¿Cómo? Ah, ¿me necesitas pasar? Yo te paso. Yo acá quedo acá, vamos a decir que voy a pasar. ¿Y? ¿Me escuchan? El mantenimiento obligatorio está subido en el aula, en el aula. Es de ética, ética y genética de los aspectos. Que es, y porque había bordo los avances de la educación de Juan Antonio Damasio respecto de la diferencia entre emoción y sentimiento y lo que le otorga de esta manera un estatus cognitivo a las emociones. Porque las emociones históricamente, casi nadie se animó, se había animado a abordarlas desde lo que es físico debido al carácter errático que tienen. Sin embargo, este neuroblumo le consiguió otorgar un estatus cognitivo a las emociones para poder venirlas y codificarlas. Pero el tema que vamos a ver hoy tiene que ver con un cambio de paradigma. ¿Saben lo que es un paradigma, verdad? ¿Saben lo que es un paradigma? Bueno, es un paradigma es un conjunto de métodos y de preguntas que se hace cada ciencia. Esas preguntas van cambiando, igual que los métodos, a lo largo de la historia de la ciencia. Y estamos viviendo un tiempo de un cambio de paradigma en neurociencias. Y quisiera detener un poco en esta primera imagen que vemos acá, de este sitio, ¿qué observan ustedes acá de esta imagen? ¿Qué les parece? Restos humanos. Restos humanos. ¿Y qué tipo de restos humanos? ¿De una persona o de dos? De dos personas. De dos personas, ¿verdad? ¿Y qué tipo de vínculo, qué les impacta a ustedes cuando ven estos restos? ¿Qué les viene a la mente? Una pareja. Una pareja que se debe haber tenido una. Ahora, fíjense ustedes, los arqueólogos, yo soy antropóloga, no soy arqueóloga, pero los arqueólogos son un poco como los detectives. Cuando descubren un sitio, se fijan toda la cantidad de indicios que hay, para poder, de alguna manera, infeliz, la reconstrucción y reconstruir la escena inicial de los restos. Y ni se imaginan la cantidad de discusiones que generó en esta pareja. Por empezar, fíjense lo que son las casualidades, esta pareja fue descubriente en el norte de Italia, cerca de Verona. ¿Oyeron hablar de otra pareja famosa de Verona? Romeo y Julieta. Y esta pareja fue encontrada en el pueblo donde huyó Romeo, donde dice Sheppel que huyó Romeo, después de casarse con Julieta. No me acuerdo del norte del pueblo, pero es en ese pueblo. Y sin embargo, muchos de ellos tienen casi nueve mil años. Son más grandes historias de Verona y Julieta. En ese pueblo, ya había toda una tendencia dentro de los investigadores, les vino a la mente enseguida la historia de Romeo y Julieta, que según cuentan los historiadores, no es leídica, es una historia, se la ubicó en el medio de Evo, pero es una historia que venía de la tradición oral, que le hacía mucho tiempo. Entonces ya con todo ese bagaje de los precedentes, se encontraron los investigadores con estos restos. Y después, otra cuestión que dio mucho para discutir, es, ¿vene esa cosita blanca, encostada en una punta de flecha? ¿Qué es esa punta de flecha? ¿Por qué están enterrados los dos con esa punta de flecha? ¿Alguno de los dos fue muerto y el otro se mató a estar con él? Por supuesto, son todas las preguntas que surgen. ¿Pero qué les parece, con los datos que tenemos, podemos contestar realmente qué pasó? No, no es tan bien. Entonces todo quedó así, en el sitio de los amantes del norte de Italia. Los amantes de un límite, se llama este sitio. Que ustedes lo pueden buscar en internet, ni si quieren entender un poco más la historia. Pero lo que sí podemos abordar, si bien lo podemos decir, y así es de mente ahora, de que murieron y por qué cancí, sí podemos inferir claramente de que fueron acomodados con mortes. ¿De qué los cuerpos fueron acomodados con mortes? Por una sencilla razón. Fueron acomodados mirándose a los ojos y estando despiertos, a menos que sean biotes, entre que van con las rodillas flexionadas, están abrazados, mirando con las caras muy de frente, es medio raro, para una posición de una pareja viva. Sin embargo, lo que sí podemos estar seguros de que fueron acomodados, porque los amigos querían que se lo recordara a una pareja que se amó. y eso es maravilloso porque nos da iguales con que los seres humanos ya hace miles de años, antes de que se inventara la escritura, que eran personas que no sabían qué ver ni escribir, sin embargo, ya sabían de que el amor es lo que permanece, de que el amor es lo único que importa. ¿no es maravilloso? ¿por qué? ¿por qué? Entonces, es en cómo los grupos humanos desde hace mucho tiempo ya estaban conscientes de que el amor es lo que permanece para siempre, que durante mucho tiempo a las ciencias, no fue un tema de investigación para las ciencias, sin embargo, ahora desde la ciencias es un tema que se puede abordar. El valor de los sentimientos, de reconocer los sentimientos y lo que se llama técnicamente el manejo de las emociones para la vida espiritual. Entonces, la pregunta siguiente. La pregunta es el que existe de demás. Bueno, entonces, los ejes de la presentación, vamos a ver con cuánto podemos decir, cuánto tiempo tenemos, es las diferencias entre el cerebro, el cerebro en tanto aparato neurológico, y la mente. La mente, el científico desde ya, es una facultad exclusivamente humana, exclusivamente humana. Sin embargo, el cerebro, como vimos el cerebro y el mismo un sistema nervioso central similar, hay de muchos mamíferos y un cerebro también como el de las muchas aves y reptiles. Y entonces, vamos a ver la lección en la primera parte que se dedica a los ensayajes de Damasio que ubica la persistencia del animal en lo humano y el punto en cual podemos marcar el punto instructivo que desde el momento en que emergió la mente, la mente humana, lo digo, demasiado humana. La siguiente. Entonces, aquí entramos ya más claramente al marco el marco teórico es desde la teoría de la evolución biológica desde un abordaje post-uncidista y bien-recientista ya que se dedica a tratar de ubicar el momento de la emergencia de la mente humana como facultad y acá vemos a lo que comentábamos antes en el cambio de paradigma. Durante ocho tiempos las ciencias y las neurociencias en particular estuvieron abocadas en los procesos de la memoria tomada. Inclusive desde los griegos tenían un nombre de fantasía un nombre mítico para personalizar a la memoria que me emocina la llamada a la memoria. Pero los procesos de atención y percepción no como que pasaban de largo y sin embargo son los procesos de atención y percepción en los que se dedica Damasio para ubicar ahí la especificidad de la mente humana. ¿Qué es eso? Me va siguiendo, ¿está claro, no? ¿En qué consiste el cambio de paradigma? Pasamos de la memoria a tener a los procesos de atención y percepción de una manera que tenemos de una manera bastante similar a muchos animales con sistema nervioso central. Este es Damasio, este es Antonio Damasio, es un neurólogo que hace muchos años está viviendo en Estados Unidos. Entonces, esto es lo que comentaba a los antes, por muchos años se fue abordando la mente como algo separado de cuerpo. O inclusive los neurólogos con muchos, hasta hace poco, estaban concentrados se lo analizaban más que los procesos de fisiología cerebral. Pero, por lo general, no se lo vinculaban con las percepciones corporales. Entonces, Damasio discute, ¿ves las figuritas de abajo? Se pregunta si el ser humano es una cabeza preparada de cuerpo o si merece abordarse como un todo en general. Y esto es muy importante porque ustedes van a ser quinesiólogos, están estudiando quinesiología y la quinesiólogía aborda los músculos del cuerpo y la buena conducta postural y demás. Entonces, el cerebro, comencemos con la clave de la verdad de todos muchos, el cerebro de los seres vivos registra o recoge todas las percepciones que recibe a través del cuerpo. Los sentidos, acá, el sentido de la vista, del oído, el olfato, el gusto y el tacto son los cinco sentidos. Aunque la mayoría están en la cabeza, el tacto lo tenemos alrededor de todo el cuerpo. A estos sentidos hay que agregarle el sentido del equilibrio, también es un sentido. Entonces, la suma, fíjense ustedes, la suma de todos estos sentidos, nos daría lugar al sexto sentido. ¿Aoyeron hablar del sexto sentido? ¿A qué se le suele llamar el sexto sentido? A la intuición, ¿verdad? La intuición no es más que la suma de todos los sentidos, lo que refiere a nuestro cuerpo. Pero, se le llama intuición porque como la tenemos registrada en el cuerpo, generalmente no la la requiere del cuerpo, pero no cuesta, requiere una mediatización cerebral para poder darnos cuenta de lo que nos pasa. Inclusive, Kant, otro filósofo alemán que hace mucho tiempo establecía la distinción entre la intuición y los conceptos. Y si bien los conceptos son elaboraciones absolutamente racionales, también necesitamos de la intuición para poder darle sentido a los conceptos. Es decir, la mente puede atraer muchas cosas pero necesitamos el contacto con la realidad que nos brinda en las percepciones que perciben el mundo. Entonces, bueno, esto es una... Si ustedes van a Tecnópolis, en mi parmisión de la neurociencia que está en Nequitoite, que es muy simpático en la entrada que es para señalar la zona perceptiva del tacto como están aumentadas. Las sensaciones que ustedes saben, como quienes se olvidan hasta ahora. Entonces, acá entramos a la nación. La nación sostiene de que todo el realismo se adapta y responde como un todo. Esto es para verificar la diferencia simplemente con un lado y cuerpo por otro. Somos un todo. Y en esto somos igual que el resto de los seres vivos. Desde una beba, dice Damasio, hasta nosotros, todos reaccionamos con todo el cuerpo, con todas las percepciones. Entonces, inclusive desde los organismos sin cerebro hasta los organismos con sistema de regreso central. Ahora, ¿cuál es la diferencia que marca Damasio entre el resto de los organismos y nosotros? Que los organismos con sistema de regreso central tienen y más perciben las imágenes del entorno de manera inmediata y de modo involuntario. Y en cambio, nosotros, a partir del ser humano, comenzamos a poder evocar imágenes del pasado o imaginar escenas del futuro. Y ahí, esto fue muy notable, esa descripción que hace él, porque antes de Damasio a Damasio se le había podido pensar en esto, de que la mente humana surgió o emergió en el momento que el hombre pudió tener esa sensación de sí, de poder recuperar imágenes del pasado por voluntad propia. Porque eso no le pasa a ninguno de los animales. Por eso es que los animalitos, todos los que hemos tenido, los que tenemos mascotas, vemos que podemos percibir que ellos viven el día. El único que se trastorna por acordarse por recuerdo del pasado o puede recordar voluntariamente el pasado o imaginar el futuro es el ser humano. Los animales no. Los animales viven en el momento y responden de manera inmediata a lo que les pasa. Damasio también dijo, esto le lleva esto ya es resultado de estudios de las imágenes a distinguir entre emoción o sentimiento. Entonces, nosotros tenemos, persiste en nosotros el carácter de las emociones de igual manera como las perciben los animales. Como proceso primario de carácter inmediato respondemos de manera sorpresiva a situaciones inesperadas a noticias inesperadas en un asalto nos emocionamos nuestro cuerpo tiene alteraciones funcionales en momentos de nervios no sé a cuántos les habrá pasado si estuvieron en algún estado en reacción pero habrá algunos que les habrá temblado el pulso durante el examen o latido más fuerte el corazón esas son reacciones físicas absolutamente involuntarias que acompañan a que son alteraciones funcionales que acompañan a la emoción en esto somos igual que el resto de los animales y eso en los estudios de la imagen responde a a una zona del cerebro particular vinculada con el sistema límbico igual que los animales la emoción se localiza en esta zona en cambio cuando ya se recuerda llega el momento de recordar el momento de la evocación voluntaria ahí se despierta otra zona diferente que es la posteza que se ocupa cuando imaginamos el pasado o el futuro que pasa no no vos seguí seguíme justo porque ahí abajo me voy a dar una pateta ah bueno entonces damacio esta diferencia de imagen el estilo para distinguir entre la emoción que no la podemos manejar y el sentimiento pasamos a la otra entonces a partir de la noción de sentimiento es que desarrolla su concepto de marcador somático para decirlo de alguna manera son las marcas somáticas de la experiencia adaptativa son las marcas que quedan en el cuerpo de las experiencias que hemos tenido por ejemplo él habla de un marcador somático negativo lo remite a un sentimiento visceral displacentero vinculado a ciertas experiencias de vida por ejemplo a ustedes los asaltan en la calle tienen el que les acelera el corazón les siembren las piernas tienen el sudor frío todas esas alteraciones que mencionábamos antes cuando llegamos a casa y volvemos a contar lo que nos pasó es muy probable que volvamos a sentirnos alterados fisiológicamente porque esa marca es es un rastro fisiológico de las hormonas del estrés que tienen en el cuerpo y pueden pasar los años y volvemos a acordarnos de experiencias traumáticas y siempre hay algún rastro de 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 placer asociado a esa experiencia negativa entonces cuando ella comenta que cuando uno tiene que tomar una decisión y siente que el estómago siente molestias en el estómago que hay algo que no te cierra nosotros usamos el término de decir esto hay algo que no me gusta no sé qué es pero no me gusta tengo dudas bueno lo que el espacio dice hacemos bien en prestar atención a esa duda a ese magistrado porque el cuerpo sabe y por lo menos ya hay algo en nosotros que nos hace disponer mal para llevar adelante esa decisión en cambio el habla del marcador somático positivo asociado a la fuerza de voluntad que es cuando tenemos la facultad de poder acordarnos de experiencias positivas de los marcados experiencias agradables y nos asciamos en esas experiencias para darnos fuerza y seguir alejando ¿me da suerte? entonces esto le da un estatus cognitivo a las emociones y a las percepciones del estrés o sea no es algo que no se puede medir porque inclusive hace muchos años de la medicina del estrés se puede chequear los marcadores en sangre que indican las distintas hormonas del estrés o sea no es algo tan mental esta razón en el cuerpo medible y comprobable entonces sí 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 claro entonces esto nos lleva a la a la a algo a esta conclusión que es lo que conviene que es el nudo central del texto ética y genética de los afectos que comenta como los pensamientos humanos son imágenes que verten voluntariamente por eso los animales no piensan no razonan los animales responden distintivamente al momento pero somos los seres humanos los únicos que podemos darse el lujo de razonar y pensar y voluntariamente entonces los pensamientos humanos son imágenes ya sea del pasado o del futuro o las que proyectamos hacia el futuro que emergen voluntariamente a partir de emociones básicas entonces en el cerebro está ubicado en la emoción como proceso primario de carácter y voluntario y que permite la adaptación al entorno les ha permitido ese carácter que igual queda registrado porque así como queda nosotros registrada la experiencia queda registrado en los animales y es lo que permite que los animalitos adquieran experiencia ante una mala ante una mala situación por eso es que está dicho que ningún gato se quema dos veces con leche ¿no es cierto? y en cambio el nombre es hijo que a veces no prestamos atención a esos marcadores que nos dan nuestro cuerpo entonces distingue las emociones como proceso primario que hay que prestarle la atención del pensamiento como proceso secundario que hay que atender para arreglarnos cuando hacemos proyectos hacia el futuro una vez que tenemos esto esta es la primera parte que hablamos de lo animal en lo humano ahora vamos a tratar de eso la segunda parte la hacemos más rápido para ya esta segunda parte ya entramos a la mirada sobre nuestros antepasados para ver también y para que